¡Adiós! 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 ¡Te quiero! ¡Quiero! ¡Quieres! ¡Chau! Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonariza Por favor, no quiero ir más La, 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 la… Me quiero llevar como recuerdo a una zona lisa Por favor no llores más ¿Recordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero Adiós Te quiero Te quiero Adiós Te quiero Adiós Te quiero Adiós Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero